Me sigue, me sigue, me sigue, corre, 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 apúrate, apúrate, apúrate que vamos a llegar tarde, corre, mira, es por acá, pero a dónde, a McDonald's, hola, no, no, te voy a llevar a comer, no quiero llevarte a comer, ven para acá, mira, hey, mi tío, tú tampoco, esa pisa, justo estaba diciendo que ya sabía que me vas a decir esa tontería, no, ni a la pisa ni a la pisa, ven, sígueme, sígueme, estás preparado para la mejor aventura del mundo, Estás preparado para la mejor aventura del mundo, para que de aquí, bueno, mira, ¿qué vamos a hacer? Vamos a jugar fútbol americano con esas ovejas, no, 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 mira, te traje aquí con estas motos, con nuestras motitos, porque vamos a hacer la mejor carrera que tú no te puedas imaginar, bueno, my God, sabes que te voy a ganar, ¿no? No, obviamente que no, por cierto, sigues mal de la garganta, ¿verdad? Sí, la verdad, sí, pero ya voy mejorando poco a poco, pobrecito, díganle en los comentarios, Spartor, por favor, mejorate ya, ¿por qué tú también los miras? ¿Quién te dio permiso de mirar a mi morito de mi morito? Oh, mentira, mentira, ven, mira, súbete, súbete aquí, sígueme, sígueme, vamos a empezar por acá, sígueme, 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 pero espérame, mira, ya estás usando ilegales, pero si todavía no estamos, ok, si todavía no estamos en la carrera, ok, mira, vamos a empezar desde aquí atrasito, ¿va? Y a la cuenta de tres, tú y yo vamos a empezar, pero escúchame, antes de hacer la carrera, antes de hacer la carrera, hagamos una apuesta, ¿ok? Vale, sí. Vale, mira, si yo gano, si yo quedo en primer lugar, tú tienes que hacer un reto que yo te diga, y si tú ganas, y obviamente tú tienes que decirme un reto a mí, ¿entiendes? Sí, 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 vale, entiendo. Ok, entonces tipo, si yo te digo, un día que vayas al colegio en ropa interior, tú tienes que aguantarte, tienes que ir, y la gente se va a reír de que vayas con ropa interior, sí sabes, ¿verdad? Sí, 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 y si yo gano... Ajá, ok. A ver, ¿qué reto me vas a poner? ¿Qué reto me vas a poner? ¿Qué reto? Estoy pensando. No, como que te cuesta, como que te cuesta pensar. Ya, si yo gano, tengo una cita con Peppa Pig. Ok, te odio mucho, ya, deja de nombrarla, da igual esa tipa, la odio. Ok, escúchame, vamos a hacer esto, vamos a la cuenta de tres, vamos a hacer el mejor de tres vueltas, ¿ok? Así que recuerda, tres vueltas, ok, tres, va, cuenta, no, no, yo cuento, yo cuento, una, preparado, todos preparados, ponen en los comentarios si están preparados por esta carrera súper impresionante. Va, tres, dos, uno, ya, ¡corre, corre, corre! Te voy a ganar, te voy a ganar, te voy a ganar, te voy a ganar, avanzo, 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 avanzo. Sí, deja de hacer hacks. Que me fui para la izquierda, me fui para la izquierda, no, no me choques, aléjate, aléjate. No, te vas a chocar, cuídate, 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 cuídate. Oye, como que estas motos van a una velocidad muy impresionante, ¿no crees? Que te doy la vuelta. Oye, por cierto, ahora no tenemos licencia para las motos, ¿qué hacemos con el chino? Nadie nos ve, cállate, 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 nadie nos ve. Estamos chiquitos, estamos chiquitos, vente, vente, vente. Oye, como que ya te pasé mucho, ¿ah? Como que te me quedas atrás, Spartan. Es que, es que, es que le pinchaste, le pinchaste la llanta a mí, a mi moto. Ey, ey, ey. ¿Cómo que yo la he pinchado? ¿Qué pasa? Nos estamos viendo. ¡No! Cuidado, por la izquierda, por la izquierda. Espérate, espérate. ¡No! ¡No! ¡What! ¡Te traspasé! ¿Qué es esto? ¡No! ¿Qué es eso? ¿Por qué te estoy traspasando? Espérate, espérate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Escúchame, esta es la última vuelta. Esta es la última vuelta. El que gana esta vuelta es el ganador de... De la... Pero no me bote. De la carrera. Preparado, preparado. Bueno, te gano. Pero no te pases por encima de mí, Dios mío. Mira, 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 mira esa curva. ¿Por qué me estás chocando? ¿Qué, qué, qué? No te vayas a chocar. Ten cuidado. Ten cuidado porque si te chocas luego, luego... No vamos a... No vamos a tener quien nos cuide. Y si no nos cuidan, yo no sé qué hacer porque estoy solita aquí contigo. Así que por si acaso, por favor, no te vayas a hacer daño. Mira, sus manos. No, no, Espartor. Espartor, te vas a... Te voy a ganar. Estás yendo. Te voy a ganar, te voy a ganar. Espérate, no puedo hacer manos. Te voy a ganar. Espartor, Espartor. Cuidado. No. Espartor. Dios, no. Escucharon ese ruido. Escucharon ese ruido. No. No me digas que se chocó. Espartor se chocó. No, 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 no. No puede ser posible. No puede... Su motito está ahí. Y ahí. Está con... Está con... No, 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 no. No es posible. No es posible. Pero no. No, 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 no. Eso no puede ser posible. Espartor, por favor, dime algo. Dime algo. No sé, dime... ¿Tiene pulso? A ver, ¿tiene pulso? Sí, sí, tiene. Sí, tiene. Sí, 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 tiene. Vamos, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pero si grito ahorita... Si grito ahorita nadie me va a escuchar porque no hay nadie cerca. No, no puede ser, no puede ser, no puede ser. La moto, pero... ¿Por qué tenías que manejar sin... ¿Por qué tenías que manejar sin manos? Espartor. Ay, espartor. Y se está moviendo. Y tiene, tiene... Todavía se... Todavía... Ok, todavía está vivo, chicos. Parece que todavía está vivo. Espérate, ¿por qué no me veo? Todavía está chico... Todavía está... Todavía está chico, vivos. Ok, todavía está vivo, chicos. A ver... Le voy a hacer la animación. Vamos, vamos, Espartor. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. No, Espartor no responde, chicos. No responde. ¿Y yo qué hago sin él? Yo no puedo permitirme que le pase algo. Porque yo... Yo dije que lo iba a cuidar. Yo le dije a Raptor y le dije a Espartor que lo llevaba conmigo. Pero lo iba a cuidar. No puede... No puede ponerse así. ¿Ahora qué hacemos? Chicos, dígame una solución. Ok, está todavía bien. Bien, podemos llamar... En estas ocasiones, uno tiene que llamar a la ambulancia. Entonces, puedo llamar a la ambulancia. A ver, saco mi teléfono. ¡No traje mi teléfono! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ok, escúchame. Escúchame, 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 chicos. Voy a correr a buscar a alguien aquí en la puerta. Si no hay, regreso y veo qué puedo hacer por él. Corre, 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 morita. Corre, corre. Ustedes confían en mí, ¿verdad? ¿Ustedes confían que voy a poder rescatar? ¡Pero tengo la moto! ¿Por qué no fui por la... ¿Por qué me voy corriendo si tengo la moto? Ok, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Escúchame, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a tratar... Uy, parece que está anocheciendo, ¿no? Escúchame, vamos a tratar de ir por alguien, por algún adulto y alguien que nos pueda ayudar y ayudarlo. ¿Hay alguien cerca? ¿Pero es que por qué no hay nadie cerca? ¿Por qué nunca hay nadie cerca? Nunca hay nadie cerca. Es que no puedo perder, no puedo perder el tiempo. Ya sé lo que voy a hacer. Me lo voy a llevar cargando. Me lo llevo... Me lo voy a llevar cargando. Y una vez que me lo lleve cargando, lo subo en la moto conmigo. Y nos vamos a buscar a alguien que... Sí, 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 sí. Tengo que volver, tengo que volver. Tengo que volver. Tengo que volver a ver. Recorcho, Elise. No puedes ir. Tengo que salvarlo. No puede pasarle nada malo. Porque si le pasa algo malo, yo creo que voy a hacer sin él. Y yo me pongo muy triste y si no tengo a Espartor. Espartor, espartor. ¿Qué es esto? ¿Espartor? ¿Qué es esto? ¿Cómo es que sigo vivo aquí? ¿Espartor? ¿Eres tú? ¿Espartor? Mora, dime que sigo vida porque veo a alguien que se parece a mí. Espartor, es tu gemelo. Es tu gemelo. ¿Cómo te vas a meter tu gemelo? Espartor, vine acá. Vine acá. Acércate a mí. Acércate a mí. Espartor. Espartor. Como que la luz me quema. Pasa encima de ti. ¡Spartor! ¿Pases? Espartor. Mora, ¿por qué estás pasando? Espartor. Mi cuerpo. ¡Eres un fantasma! ¡Eres el fantasma de Espartor! ¿Qué? No, por favor. ¿Cómo puede ser posible? ¿Eres el fantasma de Espartor? Pero escúchame. ¿Eres el fantasma de Espartor? ¿Eso quiere decir que puedes traspasar un banco? ¿Sí? Y agarrar el dinero del banco. ¿El banco? ¿Sí? No, espérate. No, no. No pensemos en eso, tonto. ¿Cómo hago para regresarte al cuerpo? Yo no quiero un fantasma de Espartor. Nadie quiere un fantasma de Espartor, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para regresarte? Y es que, a ver, mira, mira, vamos a comprobar si soy un fantasma de verdad. A ver, intenté. ¡Uy! ¿De traspasaste? ¿Cuál? A ver, no, es que esto sí está duro. Mora, Mora. Dime. ¿Cómo puedo volver a mi cuerpo? Pero tampoco sé cómo puedes. ¿Cómo hacemos para que vuelvas? Espartor, escúchame. Escúchame. Chicos, ustedes tienen que dejar muchos likes. ¿Cuántos likes? Espartor, para que vuelvas a tu cuerpo, por favor. 5.000 likes. 5.000 likes. Para que vuelvas a su cuerpo. Oye, pero ahora que eres un fantasma, ¿podemos asustar a la gente? Yo creo que sí. Porque no te van a ver. O sea, ¿y por qué te estoy viendo yo? Si eres un fantasma. ¿Cómo es que yo te estoy viendo? ¿Hola? Y se explica por qué tus ojos son verdes. Es porque soy hermana de Raptor. Y tú... Ah, pero tú eres el hijo adoptado. Tú no tienes... Una pregunta. ¿Hola? Si eres el hijo adoptado, ¿por qué tienes tanta similitud a ellos? A mi hermano y a Espartor. ¿Soy adoptado? Sí, ya lo sabías. Ya en un video, de hecho, vayan a ver el video donde es el secreto de Espartor. Que ya lo sabías, ya te habían dicho. Oye, pero ¿qué hacemos con tu cuerpo aquí? ¿Qué pasó? Bueno, yo digo que lo carguemos antes que venga alguien y te echen la culpa de que me has asesinado. Hola, pero ¿cómo lo vas a cargar? Si tú eres un fantasma, no te puedes cargar. Ok. Vamos a hacer esto. Los chicos tienen que dejar like. Para yo salvarme. Y Espartor salvarse. Y meterse al cuerpito. Por favor, por favor. Oye, espérate. Se están moviendo. Están dejando likes. Sí. Están dejando likes. Se están moviendo. Parece que se va a cumplir. Parece que sí. Estoy volviendo. Estoy volviendo. Estoy volviendo. Estoy volviendo. Estoy volviendo.